Atención, Pueblo de Dios, el Ministerio de Restauración de Fe te invita a ser parte de La Gran Vigilia Interdenominacional Será una noche de mucha bendición, donde estarán ministrando El Pastor Fernando Claure Luis Fernando Claure David Luna Desde Perú Rubén Díaz Y el Ministerio de Alabanza, Restauración de Fe Estará compartiendo la palabra de Dios, el Pastor Amilcar Matosian Ejecutivo del Consejo de Pastores de la Ciudad Porque escrito está Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo Hechos Capítulo 3, Verso 21 Este viernes 30 de junio, a partir de las 20 horas, en la Avenida Sáenz, número 459, Pompeya, Capital Federal, Argentina, Salón Cori, Megadiscos Ven con toda tu familia y levantemos un altar de alabanza y adoración a nuestro amado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores No faltes Despejamos Entrada libre Entrada libre